A ver, Sandrita preciosa, hermosa, ganaste el jaguar, la pieza del huichol, aquí tengo el boleto, 0406. ¿Ustedes muchachas saben lo que ha hecho que te gritábamos en la cola? ¿Estás llorando? Sí. Sí. ¿Estás llorando? ¡Shh! Sandrita, no llores porque nos vas a hacer llorar a todas, es con todo nuestro cariño. ¡Alabío! 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 No, a las voluntarias, por... A los tetas. Ahora vienes a recoger tu jaguar y a saludarnos. Tienes que venir por él porque no te lo vamos a mandar por DHL. Besos, Sandrita, besos. ¡Felicidades! Muchas felicidades, enhorabuena, de aquí para adelante. Gracias, amor. Hasta luego. No penses nada.